Acabamos de recibir otro mensaje aquí en nuestra página de Facebook, arroba Dr. Alex Radio. Este mensaje viene del señor Guillermo Martínez. Abogado, una pregunta. A mí me agarraron por violencia doméstica, pero el juez nunca me juzgó. ¿Cómo puedo hacer para borrar eso de mi record? Pues, pues una cosa esto. Lo siento por la interrupción. Su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere. Llame en un teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte, California. Si la persona nunca fue ante un juez, si nunca le presentaron los cargos, pues ahí ya no hay ninguna convicción que se tiene que limpiar. Me voy a enfatizar. Ahí ya no hay ninguna convicción que se tiene que limpiar. Ahora, si nunca le presentaron los cargos y generalmente por violencia doméstica, la ley tiene tres años desde la fecha del incidente para presentarle los cargos. Pero si nunca presentaron los cargos dentro de esos tres años, la persona puede sellar su registro de arresto. La persona puede sellar su registro de arresto. Y sellando su registro de arresto es súper importante hacer, en particular si usted no es ciudadano de los Estados Unidos. Porque aunque usted no sea convicto de una ofensa, el mero arresto también pudiera ser suficiente para la deportación, exclusión de Estados Unidos, o que le negaran la naturalización en el futuro. Eso es súper importante si la fiscalía no le ha presentado los cargos o si le retiraron los cargos. Es súper importante sellar el registro del arresto, en particular si usted no es ciudadano de los Estados Unidos. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.